Creía tenerlo todo hasta que te vi venir y lo supe de algún modo, te necesito para mí y me hablaste de ese día, de ese lugar y esa canción, que yo era luz y tú la puerta a otra dimensión. Hola amigos y seguidores de quienyqué.com, bienvenidos a este espacio en quienyqué.tv Bueno, pues en esta oportunidad tenemos nueva música, nuevos lanzamientos y qué mejor que tener toda esa información, todas esas canciones, todos esos ritmos, toda esa música pues de primera mano y sobre todo en la voz de los artistas protagonistas de estos momentos y en esta oportunidad nos acompaña Pili Pascual, esa cantante y actriz argentina que nos está presentando su nuevo sencillo Si Lo Hacemos Los Dos una canción, yo diría romántica, con unos tonos pop muy marcados y que yo sé que apenas la escuchen se van a conectar muy bien con ella y por eso Pili nos acompaña en ese momento aquí en quienyqué.com y a quien le damos la bienvenida. Pili. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno Pili, pues nosotros también estamos muy contentos de tenerla acá de primera mano y bueno, está presentando ese nuevo sencillo Si Lo Hacemos Los Dos ¿Con qué se encontrarán aquí? Es que lo escuche. Pues bueno, el sencillo empieza con Primero Solo Me Importa que es una trilogía, antes se empieza con Solo Me Importa ahora es Si Lo Hacemos Los Dos y esta es como más la historia de amor entre cómo crece esta historia de amor entre estos personajes y se va creando tipo una relación así que nada, es muy lindo es tipo toda una cita de un día así que nada, me gusta mucho Bueno, y cómo surgió y cómo nació toda esa trilogía y bueno, y en este caso que nos reúne acá en Si Lo Hacemos Los Dos Pues esta trilogía nació porque yo cuando decidí lanzar mi carrera como solista dije, bueno, sí quiero lanzar mi carrera como solista pero quiero seguir mostrando también a la Pili actriz entonces la trilogía nace de eso, de querer mostrar un poco la Pili actriz y también la Pili cantando entonces, y unirlas y que queden bien unidas entonces creo que se logró bastante bien porque en los dos vídeos estuve actuando un poquito me la pasé en bomba también grabándolos así que fue por eso la idea de eso ¿Cómo fue todo el trabajo de producción? Pues la verdad es que los vídeos los grabamos en dos o sea, en un día cada uno grabamos primero el de Si Lo Hacemos Los Dos los grabamos en un día fue desde mañana hasta la noche por eso las tomas que son de noche fueron en esa noche de ese día la verdad que fue bastante rápido fueron tomas más naturales más caminando cosas específicas entre nosotros dos así que la verdad es que la pasamos bomba yo con Fran Rí y somos súper amigos así que la verdad nos llevamos bien y la pasamos bomba grabando Bueno, sin duda el vídeo muestra también mucha naturaleza también se ve como reflejado como mucho amor que se nota pues obviamente ese profesionalismo y ese gran trabajo entre ustedes pues como actores como los protagonistas del vídeo y bueno, sin duda se armó una gran pieza audiovisual especialmente para ese sencillo Gracias, sí, sí la verdad la idea también era como un poco hacer lo que me gusta a mí como mi cita perfecta que le gusta a Pili o algo así y la verdad me encanta estar al aire libre me encanta estar viendo el paisaje y estar tipo muy en la naturaleza así que también por eso fue la idea Bueno, sin duda pues Pili, bueno, es una artista muy versátil es actriz y cantante y ¿qué prefiere más? ¿actuar o cantar? si la pongo ahí en la balanza Pues la verdad es que no te puedo decir una porque justamente por eso estoy haciendo las dos porque me gustan las dos por igual pero no, no sé, no sé las dos me gustan por igual no puedo decidir entre una Bueno Pili y conozcamos un poco de la historia de Pili Pascual ¿cómo nace para la música? ¿para el arte? ¿para la actuación? ¿cómo son esos inicios? ¿y cómo ha sido toda esa trayectoria? Pues yo empecé a los nueve años empecé haciendo ballet y después un día una amiga me invitó a dormir y me dijo que la tenía que si me quedaba a dormir la tenía que acompañar a su clase de teatro musical entonces la acompañé y al final yo terminé haciendo la clase de teatro musical y el lunes ya me había ya me había anotado en las clases de teatro musical porque me había encantado y bueno, y desde ahí no paré no paré de tomar clases y después empecé a hacer castings empecé a hacer muchos, muchos castings muchos que me decían que no muchos que me decían que no que no, que no, que no, que no hasta que bueno, salió el de Go y bueno, a partir de ahí me cambió la vida totalmente y un 360 de mi vida cambió todo, me mudé todo, literal ¿y precisamente cómo fue esa experiencia en Go? donde pues Pili Pascual tenía uno de los papeles principales el papel de Mía Cáceres ese gran papel y bueno, esta serie tan exitosa a través de la plataforma Netflix ¿cómo vivió esa experiencia? y bueno, Pili ya nos adelantó que sin duda fue un cambio total en su vida pues la verdad es que fue fue una experiencia muy pero muy linda la verdad que Mía me cambió la vida completamente crecí un montón también haciendo el personaje yo tenía 16 y terminé con con 18 años así que también fue un proceso de crecimiento para mí en todo aspecto como persona como artista como cantante como todo así que nada siempre voy a estar agradecida con todo lo que pasó con Go con todas las personas que nos siguieron desde el momento uno de que se estrenó hasta el día de hoy que me siguen siguiendo y escuchando mi música y siguiendo mis nuevos proyectos así que nada 100% agradecida con el proyecto y con todo lo que fue porque fue una locura y cuáles fueron como esas grandes satisfacciones que tuvo al interpretar a Mía uy pues la verdad es que todo la verdad que yo la pasé muy muy lindo interpretando a Mía disfruté cada momento cada momento cada detalle de mi personaje y fue lindo todo el proceso de preparar el personaje llevarlo a la escena después hacer shows en vivo así que creo que todo creo que todo lo disfruté al máximo y yo le pregunto a Pili ¿por qué es mejor hacerlo los dos y no hacer las cosas uno solo? no, no sé si es mejor no sé si es mejor justo esta canción se basa en una relación y siempre cuando estás enamorado por ahí es lindo hacer las cosas juntos y acompañarse mutuamente en una pareja pero no sé si es mejor hacer las cosas con alguien por ahí también a veces está bueno hacerlo solo y a veces también solo lo haces mejor así que justo esta canción se basa en si lo hacemos los dos porque es una canción de amor y enamorada de alguien pero no quiero decir que las cosas no se pueden hacer solas claro bueno Pili nos puede regalar un pedacito como suena y si lo hacemos los dos ahí la cojo un poquito de frío creía tenerlo todo hasta que te vi venir y lo supe de algún modo te necesito para mí y me hablaste de ese día de ese lugar y esa canción que yo la luz y tú la puerta a otra dimensión bravo un pedacito pues si lo hacemos los dos en la voz de Pili Pascual estamos bueno a capela y sin duda pues escuchando ese pedacito invito desde ya a nuestros seguidores para que vayan a su plataforma digital favorita vayan al canal de YouTube y conozcan esta gran canción bueno Pili ya para finalizar ¿cuáles son esos próximos proyectos? ¿podremos conocer nuevas canciones? ¿de pronto habrá algún otro proyecto actoral por ahí que nos pueda adelantar? sí la verdad es que se vienen muchas canciones por la parte musical también estoy en un nuevo proyecto que me emociona mucho así que estoy entre las dos cosas pero sí el 2021 se viene con toda con muchas sorpresas con mucho movimiento de música así que estoy feliz y esperando bueno pues estaremos muy pendientes a esos nuevos lanzamientos a todas las novedades que traerá Pili Pascual y bueno Pili pues envíele un saludo a nuestros seguidores a nuestros oyentes invítalos para que se conecten si lo hacemos los dos y por supuesto con todo el universo musical de Pili Pascual les mando un beso gigante a todos los que terminan esta entrevista gracias por siempre el apoyo vayan a ver si lo hacemos los dos que estoy segura que les va a gustar el videoclip también lo pueden ver en mi canal de YouTube así que vayan a escucharlo les mando muchos besos y gracias por todo el apoyo